Los saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Rogelio Guerra como uno de los galanes más cotizados en telenovelas. Tuvo una amplia trayectoria en cine y teatro. Participó en más de 70 obras. Fue modelo y excelente actor de doblaje. Inició su carrera artística a finales de los años 50. Repasemos parte de su vida y su obra. Los orígenes de Rogelio Guerra se remontan a la ciudad de Aguascalientes, donde vivió su infancia y parte de su adolescencia. Nació en octubre de 1936. Su nombre de pila fue Hildegardo Francisco Guerra Martínez y fue el mayor de nueve hermanos. Su padre, Juan de Dios Guerra, era empleado de ferrocarriles nacionales y estaba casado con Guadalupe Martínez. A don Juan le ofrecieron una jefatura en una estación de la Ciudad de México y marchó con su familia a la Gran Urbe. Hildegardo se quedó con su abuelita hasta terminar la secundaria. Estudió en la escuela Jesús Díaz de León, en la calle del Codo. Le gustaba la calidez de la provincia. Su padre compró un pequeño rancho en Teoloyucan, Estado de México. Y al primogénito de los Guerra le gustó la vida rural. Era muy jovencito cuando tuvo que enfrentar el divorcio de sus padres. Esa experiencia lo hizo convertirse en el hombre responsable de la familia. Ayudaba a su madre en lo que podía y cuidaba de sus hermanos. Pero el dinero no alcanzaba y se vio en la necesidad de abandonar sus estudios para trabajar en lo que fuera. Logró emplearse en una fábrica de losa y decoraba platos con bonitos dibujos y adornos. Más adelante buscó nuevas oportunidades. Entró a trabajar al área de máquinas de un banco, donde le enseñaron a capturar datos. Como compañero de trabajo, tenía nada menos que a Oscar Chávez Fernández, con quien llegó a entablar una gran amistad. El joven Ildegardo dejó el trabajo en el banco, pero su amistad con Oscar se fortaleció y gustaban de irse de fiesta los fines de semana. Eran asidos a las nostálgicas peñas o cafés cantantes. Una tarde caminaba Ildegardo por paseo de la reforma y le llamó la atención el Hotel Continental Hilton, que estaba por inaugurarse. Dirigió sus pasos hacia ese lugar, en busca de empleo en el área administrativa. Le dijeron que no había vacantes, pero le ofrecieron el puesto de Bell Boy y lo aceptó. Ese lugar era famoso porque ahí se encontraba el centro nocturno del Vedder, donde cada noche se presentaba con muchísimo éxito la bella Olga Briskin. Ese hotel estaba situado en Paseo de la Reforma e Insurgentes, y pasó a la historia al ser demolido después del terremoto de 1985. Ildegardo conoció en ese lugar a famosas estrellas como Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe. Y no le iba nada mal, ganaba sus buenas propinas. Tenía buena apariencia física y fue invitado por un compañero de trabajo a modelar. Realizó un estudio fotográfico y lo circuló por las agencias. Tuvo tan buena suerte que en menos de un año ya se había convertido en uno de los más solicitados modelos que posaban para importantes escultoras. Esa actividad le ayudó a subsistir cuando dejó el empleo en el banco. En una ocasión, su amigo Oscar Chávez lo invitó a una reunión con jóvenes aficionados al teatro. Ese grupo era dirigido por el actor Enrique Elizalde, primo hermano de Oscar. Después del primer ensayo, Ildegardo convenció y fue alentado a prepararse para participar en su primera obra como principiante, llamada Arritmo de Juventud, en 1958. Dos años más tarde, hacía su debut en teatro profesional en la puesta en escena Asesinato. En ese momento se dio cuenta que su destino era la actuación. Se preparó junto con su amigo Oscar Chávez. Entonces eran muy famosos los centros de estudio actoral como el de C. Kizano, la Academia Andrés Soler o los talleres que impartía la ANDA en diversas disciplinas, como clases de esgrima, en las que sobresalió el joven Guerra por su asombrosa capacidad para aprender rápidamente. Su debut en cine fue como extra en la película Amor y Sexo en 1964, protagonizada por María Félix y Julio Alemán, quienes fueron sus padrinos artísticos. Dos años más tarde, su amigo Oscar Chávez debutaba en cine con la película Los Caifanes. Durante su faceta como modelo, el joven Guerra fue invitado al programa Revista Musical Nescafé y fue cuando se dieron cuenta que su nombre no era muy fácil de pronunciar. Entonces decidieron llamarlo Rogelio Guerra y le gustó porque además en aquella época el nombre de los actores debía ser corto para que las damas se lo grabaran fácilmente. Los años 60 y 70 fueron fructíferos para Rogelio Guerra. Gustaban mucho las películas de luchadores y vaqueros, donde el actor aparecía como héroe, compartiendo estelares con figuras como Rodolfo de Anda. Pero sin duda, lo más atractivo era contemplar en traje de baño y minifaldas a bellas actrices como Maura Monti, Emily Kranz, Amade Chavot y Sela Vega o Renata Seidel, con quien Rogelio apareció en varias películas. También trabajó al lado de Irma Serrano en la cinta La Tigresa. Filmó tres mujeres en la hoguera con Marisa Olivares y Maricruz Olivier, con quien también trabajó en Las Pecadoras. Junto a Ter Velásquez apareció en La Casa del Farol Rojo. Otras figuras con las que participó Rogelio Guerra fueron Mario Moreno Cantinflas, a quien le hizo la vida pesada en la cinta El Padrecito, y con Silvia Pinal en la inolvidable película, El Amor de María Isabel. Fueron 79 películas en su haber fílmico. Pero sin duda, el medio que más éxito la reportó fue la televisión. ¿Cómo olvidar la telenovela? Los finales de los años setenta y que lo lanzó a la fama, consagrándolo como uno de los galanes más cotizados. Esa serie, al lado de Verónica Castro, fue doblada a muchos idiomas y se exportó al mundo entero. La fama de sus protagonistas los llevó hasta la entonces Unión Soviética, donde tenían cautivo al público. Y como a Rogelio Guerra le gustaba cantar y no lo hacía mal, decidió montar un espectáculo musical por aquellas gélidas tierras, con todo y bailarines. Le fue tan bien que se quedó medio año. Habría que señalar que antes y después de Los Ricos También Lloran, Rogelio Guerra se apuntó otros éxitos, como el derecho de nacer, y nada personal, que lo proyectó como el temible águila real. Poco más de treinta telenovelas avalan la capacidad escénica de este actor en la pantalla chica, donde apareció con las más hermosas actrices. Provocaba tumultos entre las mujeres que acudían a verlo a las locaciones donde grababa. También incursionó en el ambiente musical. Por poco tiempo, pero sus múltiples compromisos lo hicieron desistir, aunque grabó un disco. Y su voz también fue apreciada en las comedias musicales donde trabajó en teatro. Otra de las facetas donde Rogelio Guerra tuvo mucho éxito fue el doblaje. Su voz ha podido escucharse en un sinfín de personajes en famosas películas y series televisivas. La vida personal de este actor es muy interesante. En su juventud fue muy afortunado con las mujeres. Entre sus grandes amores se recuerda a la hermosa actriz Ariadne Welter. El actor se casó cuatro veces. Sus tres primeros matrimonios duraron un poco tiempo. En 1967 contrajo nupcias con la cantante veracruzana Turcidenis. Solo duraron 15 días, lo suficientes para procrear a su hijo Rogelio Ramón. Al año siguiente, se casó con la actriz Otilia Larrañaga, primera esposa de Antonio Aguilar. De esa unión nació una bella niña, a quien quiso llamarla como él, pero le dio un toque alemán y fue nombrada Hildegarde. Ese matrimonio duró hasta 1974. Su tercera boda fue con la actriz Fedra Johnson y estuvieron juntos hasta 1980. De ese amor llegó al mundo su hija Fedra. Su última esposa fue Maribel Robles, hija del actor Germán Robles, el famoso vampiro del cine mexicano. La diferencia de edades era notoria. Rogelio le llevaba 26 años a Maribel y eso no le gustó mucho a papá Robles, a tal grado de enemistarse con su hija. Pero ese episodio amargo fue superado con el tiempo. Rogelio y Maribel se casaron en 1987 en Puerto Rico y procrearon dos hijos, Carlos y Aldo, quienes siguieron los pasos artísticos de su famoso padre. Un aspecto que no toda la gente conoce acerca de Rogelio Guerra fue su gusto por las artes plásticas, la pintura y la escultura. Durante 40 años se dedicó al arte, impartía cursos de verano y mostraba a sus alumnos sus conocimientos. Llegó a crear maravillosas obras en homenaje a la mujer. Pero no todo era miel sobre hojuelas. El actor sufrió uno de los más tristes capítulos en su carrera artística al sostener por años una desgastante batalla legal contra una televisora. Le exigían pagar más de 20 millones de pesos y embargaron su nombre artístico. Finalmente logró que el pleito se disolviera en buenos términos. Pero el actor no pudo trabajar en mucho tiempo y su salud comenzó a deteriorarse. Se retiró de los escenarios debido a una trombosis cerebral en 2015. Estuvo hospitalizado y después fue llevado a la casa del actor para recibir terapias de rehabilitación. Llegó el Alzheimer y una parte de su cuerpo estaba inmovilizado. No podía hablar ni caminar. Requería muchas atenciones y la economía no era muy buena en el hogar. Su esposa por más de 30 años y sus hijos lo cuidaban con mucho amor. Pero una mañana de febrero de 2018 perdió la batalla. Las secuelas por su problema cerebrovascular los llevaron a sufrir un paro respiratorio. Su alma de niño quedó en cada rincón de su estudio, donde pasó largas horas creando maravillosas figuras. Fue un hombre que nunca perdió la capacidad de asombro. Rogelio Guerra fue un actor muy querido. Libró grandes batallas. Fue un hombre de retos. Nunca le tuvo miedo a la vida. La insistencia fue su mejor cualidad para triunfar. Nuestra galería de estrellas se complace en recibirlo. Como todo un señor del espectáculo. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.